Las 240.000 computadoras laptop que comprará la Secretaría de Educación Pública beneficiarán solo a alumnos de quinto y sexto grados de primaria de los estados de Tabasco, Colima y Sonora. De acuerdo con el proyecto, ante la Cámara de Diputados asignó mil millones de pesos de presupuesto del año 2013, las entidades referidas serán las únicas que recibirán equipos para el ciclo escolar 2013-2014. Se trata del primer proyecto relevante de tecnologías de la información y comunicaciones para educación básica del actual sexenio, luego de los problemas que experimentaron administraciones anteriores con programas como Enciclomedia, Aula Base, Elemática y Habilidades Digitales para Todos. El 11 de marzo pasado, la CEP publicó el proyecto de bases de licitación y hasta hoy recibirá comentarios y sugerencias de las empresas interesadas para después lanzar la convocatoria oficial para el concurso. En teoría, este contrato será más sencillo que los dos programas anteriores, pues el proveedor solo tendrá que entregar las computadoras en almacenes con dos años de garantía a más tardar el 15 de julio. La empresa no será responsable de aspectos más complejos como el acceso a internet o la instalación de los equipos en aulas. La CEP está requiriendo laptops con Microsoft Windows 8, School Starter, las últimas ediciones de Acrobat y Flash Player, peso máximo de 2 kilos, pantalla LCD de 10.1 pulgadas y una serie de candados de seguridad. La tapa de la computadora deberá ser de color verde, tendrá manija retráctil para que el niño pueda llevarla a su casa y a la escuela y el fabricante no podrá incluir el logo de la empresa sino el diseño que le indique la propia CEP. La idea es que los equipos sean de alta resistencia, pues los niños los llevarían consigo a donde quieran, por lo que se tendrán que hacer pruebas de laboratorio para acreditar que soportan caídas desde una altura de 70 centímetros sobre concreto, así como el polvo, la humedad y las altas y bajas temperaturas. Fuentes del sector estimaron que la CEP podría tener dificultades para conseguir un fabricante capaz de entregar y distribuir a tiempo tal cantidad de equipos, ya que hasta ahora la licitación está prevista como nacional, es decir, que por ley solo podrán participar empresas de nacionalidad mexicana con bienes producidos en el país con al menos 50% de contenido nacional.